Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Geras, el nuevo gameplay comentado para el canal Y aquí estamos con Bully, un nuevo episodio que... Para usted, señorita, a fin Que hacía tiempo que no subía, porque estaba subiendo Asis y Asako Y vamos a ver lo que... lo que quiere la tienda Jimmy, me has interrumped... Oh, sorry No te preocupes ¿Puedo ver? Claro, mirad Creo que finalmente he encontrado la esencia de lo que significa ser una banana Yo realmente siento que mi trabajo está moviendo adelante Ah, aquí es lo que... Artes me perdieron, siempre me he estado más en la música ¿Sabes? Tener pensamientos para otro realmente hace que tu trabajo brillar Ah, ¿cómo lo que te significa? Cuando las personas hacen cosas Increíble cosas Cuando las personas flotan y crean Eso realmente me mueve, ¿sabes lo que quiero decir? No realmente Oh, I am in love, Jimmy And I want to make tonight very special Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, a perfume, my pearl necklace from the jewels, not too much And you must put my best to meet Tonight? Wow Of course Is this legal? Of course it's legal Whatever can you mean Go on, my dear Hurry Este se piensa que está enamorado de no va a estar enamorado de Pero bueno Aquí cada uno Bueno, vamos a los recados Últimamente soy el chico de los recados Recados everywhere Eh, por juego Recados Joder tú Tiempo de carga, ¿qué pasa? Cipote Vale Venga Coge las cosas de la señorita Phelips Había un tontaina mirando detrás de la mesa Pero Entrenado de nada Pues Voy a optar Vamos a coger la bici Locha Seguimos con nuestra bicicleta Esta va a ser la bici que va a estar con nosotros todas las veces Vale Pues mientras nos pegamos el viaje, chavales Eh, estaba ahí el tontaco ese Mire, mire, me sigue Eh, lo que voy a decir, chavales Es que estos días He subido nada más que Assassin Porque es que no he jugado otra cosa que Que no se habla con 2 Porque He conseguido el juego en inglés Y claro, como no se puede subir nada Hasta aquí en los días y eso, pues He estado probando El juego a ver cómo anda Y la verdad, está bastante bien Me está gustando bastante Eh, vale Pues sumé Lo tenía en inglés Pero ya lo tengo en español Ya lo he conseguido en español Y voy a empezar a grabar Hoy mismo Hoy que vosotros lo estáis viendo el vídeo Mañana O sea que Ayer Para vosotros Lo que viene siendo hoy para mí Hoy, mi, el jueves Lo veré el vídeo vosotros mañana Viernes Si no pasa nada Y Y voy a empezar a grabar la campaña Meterle a saco Porque los servidores del Black Ops 2 Están cerrados Pero no van a tardar en abrirlos nada O sea, los van a abrir Casi ya Entonces me voy a pegar Mi bici Aquí Me voy a pegar Una maratón de Bueno, 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 bueno Me voy a pegar Una maratón de La campaña del Black Ops 2 Me voy a viciar En unos días Y Y terminarme la rápido Para cuando salga Se abra el online Y tener ya Joder Tonto ese, coño Poder viciarme al online Y La verdad El juego es una pasada A mí me está encantado Y como me ha tirado, tronco Que falso Como me ha tirado No querréis Ah, pues te robo la bici Tío Que me olvide, eh Que me voy a vici, hombre Ala Vaya pringado Y le he dicho Solo se me ha podido jugar con vos La instrucción que hay Y además no puedes jugar A muchos modos de juego Aló Pero tío ¿Cómo se cae? Mira, ya está 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 Mira, de los gilipollas estos Oh, puta Toca pelota en nene Oye Ala Lo que decía, chavales Que No he podido jugar Muchos modos Los modos party Eso Lo que son Uno en la recámara Y todo eso No se podía jugar con vos Y tampoco he podido jugar Por ejemplo Buscar street Porque Había una cosa Que tenía pillado Que era Porque ahora la racha Que por cierto Hay un montón Están Algunas son flipantes Eh La racha No están Por baja Ahora son por puntos ¿No? A lo mejor una baja Son 100 puntos Y la racha son 1500 puntos 1000 puntos Y cosas así Pues lo que tenía Curiosidad de saber Es que Claro La Increíble La racha Ahora Al ser de puntos Como sabéis En busca de destruir Os tiran Os tiran Os dan más puntos Por las bajas ¿No? A lo mejor una baja Son 500 puntos O 1000 puntos Y una asistencia 500 puntos Entonces tenía curiosidad Por saber Como van a ir Las bajas Las rachas de baja En B&D Pero claro Con los buenos Podéis jugar en B&D Entonces Esa duda Que me ha quedado ¿No? Y cuando Se vaya acercando El día del lanzamiento Igual subo un vídeo Mostrando gameplay O lo que sea Y os enseño Un poco Os comento Lo que me está pareciendo El juego Lo que me ha parecido Lo que sea No sé Como veáis Y ahora ya Vamos a centrarnos En esto Que se me va la olla Hablando del tema Ella me ha preguntado Me ha preguntado En un date Espera ¿Se ha preguntado Te? Yo creo que Tu es un error ¿Qué? Sí Yo creo que Hay algún tipo de error ¿Estás seguro Que no te haces En la botella De nuevo? No No Yo creo Sí Estoy seguro Bueno Entonces ¿Cómo se lo monta la tía? Las mujeres Las mujeres son así Son muy malas Que no ¿Sabes? Que no Que las mujeres Son muy malas Ah 50 Vamos a morir 50 papás Casi me han pagado Por lo menos Ok Vamos a ver Si hay nueva misión Coño ¿Dónde mismo? ¿Qué dices? Tío Bueno Ya hasta Hasta los Empollones Emisión de Galway Hasta los empollones Me chulean Ya Tío Han perdido El respeto Hey Miss Phillips Hey Jimmy So what really happened To Mr. Galway Where did he go It's a sad story But Sometimes When Grownups get upset They respond In the wrong ways And well Small problems Get bigger And that's Really The Thing About being an adult Miss I'm not five My mom's been married five times And I've been expelled from seven schools Que tipo malo de siete escuelas Uy que malo He's a drunk Stupido man Couldn't control himself Damn him I love him But Wretched Ogre Hattrick Giltripped him And to committing himself Into the asylum To get dried out Only someone could get in there And tell him to get out I'll take care of him Why don't you go Because that Loveless scumbag Hattrick told them Not to let me in Said I was a bad influence Don't you worry Miss I'll get him out Okay Meet me near the asylum tonight I'll be there Tonight, 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 tonight Jimmy Yes, Miss Phillips It's Miss Not Miss Oh Right Venga Vamos al lío Va Espero que los vídeos Se vean bien Porque lo estoy renderizando Ahora con otro programa Que me los comprime muchísimo más Donde va a parar Puf, en la mitad Si a lo mejor un vídeo de estos De, yo que sé, 20 minutos Se me iba a 3 gigas Con el programa este Que lo renderizo ahora Y por qué coño salió por aquí Con los programas Que renderizo ahora Si Bote Que porros me he pegado Me los renderiza En La mitad Es que Buah La diferencia es grandísima Y espero que se vean bien Porque A mi me ayuda muchísimo Voy a renderizarlos En tan poco Me va a pasar rápido Que me van a dar de a ospiar Los tontos estos Y es el último que quiero ahora La verdad Va Por aquí ya hemos estado O sea que no es nada nuevo Para nosotros Este camino Aquí Una carta El manicomio El manicomio está aquí Como quien dice Mira va El manicomio está aquí Como quien dice Esto ya no es la primera vez que lo hacemos Vamos a ir Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you Señorita Miss Miss Yo creo que sigue Como lo llaman Va Arriba Listo Que Tí 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 ¿Habu? No, eso desde aquí Desde el lateral le pego Un pestiñazo con él ¿Qué haces, tío? Voy a colarme por ahí Porque voy a tener que disparar desde el medio Y no me mola nada Va Y si me levanto aquí Y le pego un cebollazo Vale, de aquí sí que le doy No fallo Vale, ¿y ahora? Uf, por milagros no me han visto, tú Va, corre, tírale, tírale, corre Ahí está, ya estamos dentro Vamos, venga Con la telemonicomio Encuentra el señor Galway Like a vos Pero consigue meterlo ya Ah, parece ser normal No, pero Hombre, aquí estamos Galway Madre mía, mira cómo está Está hecho un por diosero Hola Hola Hey, Mr. Galway No, 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 no No quiero tener otra Grupo terapia No, 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 no No puedo tener otra Hatrick Es curioso porque el otro día Jugando al Forza En las carreras Está online Yo siempre me suelo meter Cuando me meto en En carreras online Me suelo meter en carreras Que te dan Un mismo coche ¿No? Como un coche comunitario Para todavía Y se compite con ese coche Todo con la misma potencia En plan GP2 Y había un chaval Que era de Reino Unido Que era impresionante como conducía el tío Me ganaba todas las carreras Yo acababa siempre el segundo Y él siempre el primero Incluso Si le entorbaban en la salida Y yo conseguía poner el primero No tardaba en En colocarse luego al final Primero, vamos Un crack el tío Y era hat-trick En vez de hat-trick Como este, hat-trick Y bueno No iba a hacer más misiones Pero voy a hacer una más Ya que están las dos aquí Están cerquita Vamos a hacer una más Me vamos a pillar el coche De los pimpayas Hostia, tú que me lo como Me falta el contunduro Que me he comido el coche Vale, vamos a ver Aquí enfrente Vamos a hacer esta misión de aquí Aquí no está la palla esta A ver Rompe lo todo Ok, vamos a ello A romper cosas ¿Cómo se llamaba esta tía? No me acuerdo del nombre Zoe, eso Zoe, Zoe, Zoe Zoe No es así No es así No es así Solo dateo a los ancianos O a los junkies Son tan románticos Vamos ¿Qué pasa conmigo? Bueno, todos te odia Estás un pequeño twerp Estás vestido terrible Pero aparte de eso Nada Oh, ok Bien ¿Por qué no jugamos un pequeño juego? Vamos Las mujeres como son Oye Si, tú vas corriendo Pero yo me patinete Patinete No 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 ¿Qué dices? ¿En serio? Oh, qué bien me viene la copa con la Oh Va, losiones, losiones Que son caras Hay que tirar las cosas caras Coño, un bate Ya para acá Ostras Las peceras, tú Bueno Bueno, aquí que hay ¿Tiempo o qué hay? Ahí, ahí, ahí Soy un tipo duro ¿Qué ha cortado ya? ¿Esa te ha cortado? No lo veas No, esto no se va a romper Oh Atravieso la puerta Qué grande Bueno, tío No me veo ahí ni yo Me concentro tanto En donde, hostia El palo, el palo El palo Coge el palo Hombre, la tía Me puede ganar Pero va a estar chungo ¿Aquí no se puede romper o sí? Nah, aquí no se rompe No me concentro el piso abajo Y ha sido el de arriba Es curioso porque Los cristales y todo lo caro No creo que esté arriba Pero bueno Aquí cada uno Rompe lo que quiere Y como puede Va para acá Madre mía Tú, qué ventaja le llevo Bueno, si mira la A Coño, cuántas lanzapapas, ¿no? Vale, yo me subo arriba ya Que arriba tiene que haber cosas caras Seguro que lo importante Lo guardan arriba La estatua Fíjate Ahí hay una estatua Esa es la mía Esa es la mía Esa es la mía Y aquí hay otra Hostia No da igual Yo quiero destruir a estas Que son caras Bueno, pero tampoco son tantos, ¿eh? Venga, hombre No me jodas Si de lento va a andar, tío Va ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Tía, ella remonta, ¿eh? Este es el Ferrari Oye, ¿qué Ferrari? Este es el caballo del Ferrari, Alonso Este seguro que corre más que el coche Tío, pues ya hay pocas cosas para romper, ¿eh? Aquí Hombre, le llevo ventaja Pero me está recortando la tía A un ritmo de flipar Están los palitros Oh, esto es mío Tío, punto pa' acá Va Arriba, arriba, arriba ¿Aquí hay algo? No Tengo otro picho No veis arriba Aquí guardan algo De valor Eh ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Cuéntame Ostras, hay un caballo, tú Fuerte al palo Oh, qué pro Cuatro mil cuatrocientos Y el caballo cuánto da Cien nada más Cien pavos nada más El caballo este ¿Pero qué me estás contando? Esto tiene que valer Tres mil millones Pum Va, va, va A la estatua A la estatua Todas estas caídas Oh, eh 100 pro Like a vos Joder, casi le triplico La aportación y yo Madre mía Ah, una cita Como casi una cita Ah, esto ya quiere tema ¿Qué tema? Pero vamos Bueno, chavales Pues hasta aquí el capítulo de hoy No sé qué voy a subir después de Bully Bully va a ser el primero Y no sé qué voy a subir después Sleeping Dog Forza No sé En fin No, chavales Si os ha gustado el vídeo Tadlo con me gusta y favoritos Que ayudan mucho Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós